La verdad que esta fue una muy buena temporada, arrancamos en octubre, fin de octubre, tuvimos una muy buena temporada con mucha gente, muchos turistas extranjeros, el bar abre del lunes a domingo, se abre todos los días, donde brindamos servicios de comida, después está el tema de las duchas para la gente de la playa, los baños son públicos, o sea que la gente tiene acceso sin venir al bar a consumir, tiene acceso a los baños, tenemos una carta de comidas que no es un restaurante, pero es un bar y se acerca un poco a lo que es, tenemos un buen servicio de comidas, una cosa que identifica siempre natural es el tema de la música, que es música de reggae, donde tratamos de transmitir tranquilidad, donde la gente viene, se relaja, se puede tomar una limonada, o sea tenemos mucho público que viene al bar, que es gente que hace deporte, baja y toma una limonada, gente que está en la playa, gente que viene después de trabajar, tomarse una cerveza, y después tenemos la gente obviamente, familias, tenemos muchas familias a la noche que vienen a cenar, y bueno, hay un poco, la temporada ha venido bien, enero con el tema de las lluvias nos ha bajado un poco, pero bueno, venimos bien y ahora estamos esperando que todo el recambio de gente que vuelve de las vacaciones, enero queda como la ciudad vacía y tenés los que quedan dando vueltas, los que trabajan, los que se van de vacaciones en febrero, y tenés el rejunte de gente que por ahí vienen los fines de Semana Rosario, la gente que viene del campo, que pasa por el shopping, y bueno, y Natural es la octava temporada que estamos, todos los años venimos trabajando un poco en lo que es imagen de negocio, dándole mejores servicios a la gente, mejorando la estructura de cocina, capacitando al personal lo que es servicio, y bueno, un poco es como que tratamos año a año ponerle un granito más de arena como para que el lugar esté más a gusto y más ameno para que la gente venga y tenga mayores comodidades en el lugar. En realidad viene mucha gente de Hostel, más bien extranjeros, providentes de Europa, porque bueno, hicimos muchos contactos apenas abrimos el bar con la gente de Hostel, y un poco es lo que busca el extranjero, un lugar tranquilo, relajado, donde hay playa, buena música, buenos tragos, los europeos quedan fascinados con las mujeres de Rosario, quedan fascinados, o sea que también, una vez que vienen después vuelven, y después tenemos también gente que nos manda mail agradeciéndonos lo bien que la pasan, así que no, tenemos mucho turismo extranjero, el Daiquiri de albahaca, esa fue la bebida del verano, es ron, con hojas de albahaca, limón y un poquito de azúcar. Ganó por, arrasó. Con todo, como algo nuevo, nunca nadie se me va a imaginar hacer un trago con albahaca, bueno, acá lo tenemos.